El pasado 24 de julio el actor fue captado en las calles de Nueva York vistiendo un pantalón beige, con camisa blanca y saco, pero lo que llamó la atención fue su entrepierna. La imagen fue compartida en Facebook por la casa editorial y hasta el día de hoy llevaba más de 1.100 comentarios y había sido compartida en más de 3.400 ocasiones. Por seguidores del Hombre de Acero, fans de Henry Cavill y por curiosos que se vieron impactados por el efecto visual que se centró en la parte baja del cinturón del actor. ¡Gracias!